Hola amigos de Vagamundos, estoy en el Vigeland Park en Oslo. Vigeland es el hospital más famoso de Noruega y en este parque tiene cientos de estatuas repartidas por una amplia zona. En este monolito se representan todos los estadios de la vida. Hay estatuas de niños jugando, de bebés, de familias, madres, hijos, hasta ancianos. Y gente al borde de la muerte. Es bastante impresionante su estilo, hiperrealista, los cuerpos siempre desnudos y con detalles anatómicos muy completos. Y con mucha crudeza y realismo. Hasta pronto.